Buenas buenas para todos, bienvenidos una vez más al canal de Joven Inversor. En el video de hoy vamos a hablar sobre todo el tema que está pasando con el Bitcoin. Así que si te interesa, quedate en el video. Bien, a raíz de que en los últimos días el Bitcoin tuvo una suba muy pero muy fuerte, no me paran de llegar mensajes del estilo compramos Bitcoin, vendemos Bitcoin, ¿qué es lo mejor que se puede hacer en estos momentos? Y claramente no hay una respuesta, no es que yo les pueda decir chicos compren, chicos vendan, porque la verdad es que no lo sé, no lo sabe absolutamente nadie. Y como siempre en los comentarios va a salir un montón de gente, muchos a decir no, hay que comprar Bitcoin porque se va a ir a 300 mil dólares, porque yo escuché y va a haber otro que te va a decir no compren porque se va a ir a mil dólares, va a desaparecer. Hay de todo, todos dicen cualquier cosa y son todas cosas inchequeables, nadie sabe nada y es imposible poder predecir el precio de un activo a un determinado tiempo porque entran en juego un montón de variables, como la demanda que tenga el activo en ese momento, el timing y un montón de cosas que es imposible poder predecirlo de manera exacta. ¿Quién sabe cuánto va a estar el año que viene? Dentro de 2, 3, 4 años. No solo el Bitcoin, ya sea el dólar, ya sea cualquier activo financiero, acción o lo que ustedes operen, es imposible poder predecir de manera exacta el precio. Por eso tampoco puedo dar una opción y ninguna recomendación de compra o de venta. Pero lo que sí puedo hacer y lo que sí puedo traerles es un breve análisis tanto fundamental, si lo quieren llamar así. Más que nada, no sé si es un análisis fundamental, pero sería un poco más un análisis de ver cómo se comportó alrededor de los años y con los volúmenes que se manejó en esos años dependiendo del precio que estaba, que ahora lo vamos a ver, como también de manera técnica, que también quiero que lo veamos en el video de hoy. Lo que también quiero responder a una pregunta que me hace muchísimo, ¿cómo hacer trading con Bitcoin? ¿O cómo hacer swing trading con Bitcoin? ¿Y qué plataforma más recomiendo? Yo utilizo Binance, tienen el link en la descripción de referencia... Ah, mentira, no tienen el link de nada. La decepción, la traición, amigo. Yo uso esta plataforma básicamente porque me es fácil fondearla y es bastante intuitiva, ¿sí? Pero no hace falta que utilicen esa, hay un montón más, ¿sí? Yo uso Binance y por eso les recomiendo esa porque sé que funciona. Ustedes usen la que quieren. Tienen videos sobre Binance en el canal, así que si quieren pasar a verlos, excelente, por si quieren saber cómo fondearlo, cómo pasar criptos, tienen los videos en el canal. Ahora voy a pasar a las pantallas y les voy a mostrar cómo pueden hacer para comprar Bitcoin, aprovechar un impulso y después venderlo para posicionarse en dólares para una posterior caída, comprar más barato y sí ir a un impulso nuevamente. Pero bueno, antes de pasar a las pantallas y para hacer esta breve intro, también les quiero decir a los nuevos, a los que están llegando, que pásense por el canal si quieren saber más de Bitcoin. Tienen los videos en el canal, ya sea videos comprando criptomonedas alternativas o propiamente el Bitcoin, analizándolo varias veces. Y si quieren saber dónde comprarlos, les dejo el video acá en la esquinita para que puedan pasar a verlo y sepan dónde es más conveniente comprar, dónde están los mejores precios, dónde es el mejor lugar para guardar nuestros Bitcoin, porque los exchanges no tienen la misma seguridad que en una wallet mobile o en una cold wallet, donde tenemos más seguridad, las claves están en nuestro poder y frente a cualquier inconveniente, nosotros tenemos la propiedad de esa wallet, ¿sí? No así en los exchanges, que bueno, puede tener más vulnerabilidad dependiendo en cuál operen ustedes. No voy a hablar mucho más, si te interesan todos estos temas sobre inversiones, sobre economía que hablamos en el canal, tené en cuenta suscribirte, así los videos te llegan lo antes posible. Y ahora el algoritmo de YouTube cambió un poquito, así que si estás suscrito al canal y no tenés activada la campanita, activala porque dentro de poco seguramente ya YouTube no le va a avisar a nadie que suba videos y eso afecta muchísimo al canal y obviamente me perjudica para poder seguir subiendo videos. Así que si de verdad te gusta el contenido, activate la campanita, así le ganamos a este maldito algoritmo de YouTube. Vamos a pasar a las pantallas, así les muestro cómo es que hago el intradía o en realidad no intradía, hago swing trading a varias semanas con Bitcoin cuando encuentro que está barato para hacer una ganancia cortoplacista y por otro lado también hago holding, ¿sí? Hago las dos cosas. Vamos a la pantalla, así les muestro. Los veo ahí. Bien, acá estamos en la pantalla y lo primero, como les dije, lo que quiero hacer es mostrarles cómo yo hago swing trading con Bitcoin. Sí, es muy sencillo, no quiere decir que sea la forma más barata, de hecho no creo que lo sea, ni la mejor forma ni la más conveniente, simplemente la que yo hago, ¿sí? Porque siempre va a aparecer alguno que dice no, yo tengo un broker josecito.com, no conoce nadie y ahí te cobran 2,05% menos de... Chau, lo de siempre. Pero esto es lo que uso yo y esto es lo que a mí me sirve para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Sencillo. Entran en Binance, acá hay una parte donde tienen los 9 cuadraditos y ahí está Exchange, ¿sí? Entran a la parte de Exchange. Y acá lo que tienen es el par Bitcoin contra USDT. Ponen BTC, USDT y acá tienen Bitcoin, USDT. Este es el gráfico del Bitcoin contra el USDT, que el USDT replica uno a uno el dólar, por ende es como tener gráfico del Bitcoin contra el dólar, básicamente. Fíjense que ahora están 17.949. Vamos a hacerlo sencillo. Acá a la izquierda tenemos la caja de punta, ¿sí? Los que operan en invertir online o en bull market ya la deben conocer, la famosa caja de punta, donde tenemos a la gente que quiere vender y a la gente que quiere comprar. Nosotros, si tenemos USDT, o sea, si tenemos dólares y queremos comprar Bitcoin porque pensamos que está barato, ¿qué hacemos? Vamos a comprar. Acá vamos a poner el precio al que queremos comprar. Lo que podemos hacer acá en la parte donde tenemos la caja de punta, si la quieren llamar así, de los vendedores, es clicker, por ejemplo. El mejor vendedor es este, que está vendiendo a 17.941. Claramente ahora se va a cambiar porque esto va a una velocidad infernal. Pero bueno, nosotros ponemos el precio al cual queremos pagar. También nos podemos guiar por la caja de puntas de la parte compradora. Vamos a apretar, no sé, este por ejemplo. 17.937, por decir algo. Y acá ustedes tienen la cantidad USDT que van a pagar, ¿sí? Yo tengo, bueno, esto voy a ver si lo tacho. Esta es la cantidad total de USDT que yo tengo, pero yo lo puedo, digamos, manejar con esta barra, ¿sí? Puedo ir subiendo y bajando la cantidad de Bitcoin que yo quiero comprar dependiendo del porcentaje en USDT, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo 100 USDT y pongo la barra al 100%, voy a comprar con mi 100 USDT Bitcoin. En cambio, si yo pongo 50%, solamente el 50% de USDT que yo tengo lo voy a gastar en Bitcoin, ¿sí? Pero bueno, es sencillo. Lo pongo al máximo, le doy a comprar. El precio yo ya lo puse porque lo apreté en la caja de puntas. Comprar. Y yo ya tendría los Bitcoin en cartera, ¿sí? Me aparecerían en mi billetera Spot, que la tienen acá en la página principal de Binance. Binance van a billetera, resumen de la billetera y ahí ya les va a aparecer sus Bitcoins, ¿sí? Ya directamente en la billetera de Binance. Ahora, el Bitcoin sube como ustedes tenían pensado. ¿Y qué van a hacer? Van a vender ese Bitcoin contra USDT, ¿sí? Si ustedes venden Bitcoin contra USDT, de alguna forma están vendiendo los Bitcoin a dólares. ¿Y qué hacen vendiéndolo a USDT? Lo que hacen es especular o por lo menos esperar en una criptomoneda para cuando el Bitcoin baje, por ejemplo, no sé, supongamos que nuestro objetivo de retroceso es 16.000 dólares. Cuando baje, hacemos de vuelta la misma operación, volvemos a comprar. ¿Cómo se vende? Sencillo. Acá tenemos el precio, ¿sí? Vamos a, por ejemplo, vender a 17.937, que es el mejor comprador. Es la parte de acá, 19. Vamos a poner este, que es el mejor comprador de ahora. Y quiero vender todos mis Bitcoin, el 100%. Claramente yo, como vendí hace unos días a 18.300, lo que hice fue, ahora estoy posicionado en USDT. ¿Por qué? Porque estoy esperando un supuesto retroceso. Que puede venir o no. Si no viene, yo hago holding también de Bitcoin, que es mantener a largo. Por ende, también ganaría. Pero mi operación de swing trade, yo vendí en 18.300, ¿sí? Por ende, no tengo nada ahora. Si yo quisiera vender ahora, que es lo que hice hace dos días, pongo al máximo todos los Bitcoin que yo tengo, y acá me va a dar el total USDT que yo voy a recibir. Como no tengo nada, me pone cero, ¿sí? Claramente. Y bueno, una vez que vendo los Bitcoin, me hago de USDT como tengo ahora, y si yo quisiera comprar ahora, por ejemplo, a 17.945, volvemos a lo mismo de antes. Lo llenamos, completo, compro y ya está, ¿sí? Es bastante sencillo. Es como ir haciendo una especie de compra y venta, y voy entrando y saliendo del Bitcoin, y cuando salgo del Bitcoin, me mantengo en USDT. Espero que haya quedado claro. Si quedó alguna duda, me la dejan en los comentarios. Vamos a seguir con el análisis, y ahora sí, en realidad, empezar con el análisis del Bitcoin. Como todos ustedes ya deben saber, el Bitcoin de por sí tiene un carácter desinflacionario, totalmente a la inversa de lo que pasa con nuestro peso, acá en Argentina. Por ende, cada vez hay menos oferta, y la demanda va aumentando. Hay una página que está muy buena, vamos a pasar ahora a la pantalla, si lo pueden ver, que se llama CoinMarketCap. Les dejo el link de referido. No, mentira, bueno, basta ese chiste malísimo ya. Les voy a dejar el link en la descripción, este link que está acá, para que puedan ir a la página, si es que la quieren utilizar. Que básicamente, lo que les da es la capitalización bursátil. En realidad, el MarketCap. Bursátil no es el MarketCap de cada una de las monedas. Fíjense que están ordenadas por la capitalización que tiene cada una. Y lo que podemos hacer, es entrar para analizar cada una de las criptos. Ustedes tienen todas. Acá tienen hasta el puesto, no sé hasta qué puesto va esto. Pero pueden ver las criptomonedas que a ustedes más le gustan. Si vamos a entrar en este caso, al Bitcoin. Porque hay algunas cosas que están muy copadas. Para que ustedes puedan entender un poquito más todo este tema con el Bitcoin. Fíjense que el Bitcoin tiene un suministro máximo de 21 millones. Esto lo hablamos en muchos videos y seguramente ya lo habrán visto en otros lugares o en otros canales. Que el máximo de Bitcoin que va a haber en un futuro, en próximos halvings, cuando sigan largando Bitcoin al mercado, es de 21 millones. Y actualmente hay 18 millones. Por ende estamos más o menos en unos 3 millones, 2 millones y medio más o menos que faltan para que se termine el total de Bitcoin que va a haber en el mercado. Por ende acá ya podemos ver que tiene una oferta limitada. O sea, tiene un techo de la oferta que es 21 millones. Ya hay 18 millones dando vuelta. Entonces, ¿qué pasa? Donde en un mercado vos tenés una oferta clavada que el precio por propio de la demanda, por ende si la demanda viene a aumentar y aumenta y aumenta y aumenta contra una oferta clavada, el precio tiende a infinito. Obviamente no es que automáticamente se va a ir a infinito, claramente no. Pero eso queda dependiendo de la demanda. Dependiendo si hay de demanda 100 millones de personas, 200 millones de personas, 1000 millones de personas o todo el mundo. Eso va a depender pura y exclusivamente de la demanda. Vamos a bajar un poquito para que vean este gráfico que me parece muy pero muy interesante. Vamos a ponerlo de 2017, más o menos, fines de 2017 que fue el último pico del Bitcoin donde tocó cerca de los 20.000 dólares. Vamos a agrandar esto así lo vemos mejor. Fíjense lo siguiente. Miren esta zona. Esta zona fue cuando el Bitcoin tocó los 20.000 dólares por allá a fines de 2017, principios de 2018. Ahora lo tenemos en una zona bastante similar. Fíjense que estamos bastante cerca. Pero lo que sí quiero que vean es el volumen. Miren el volumen, la diferencia. Ahora vamos a ver los valores exactos. Pero miren esto comparado con esto. La cantidad de volumen que tiene ahora el Bitcoin comparado con lo que tenía en este momento. Obvio, van a salir a decirme que la oferta en ese momento no era la misma porque de acá a acá hubo halvings en el medio y hay más cantidad de Bitcoin. Por ende, la oferta aumentó. Pero vamos a verlo desde el lado más específico. Miren el volumen que había acá. Vamos a agarrar un día al azar. Un día grande. Vamos a agarrar. Miren, 22.000. Obviamente esto depende cómo lo lean. Depende si es en Estados Unidos o en Argentina. Pero bueno, vamos a leer los números como acá en Argentina. Fíjense el volumen que tuvo en 24 horas el Bitcoin en ese momento. Tenemos 23.371 millones de dólares. En uno de los picos más altos de volumen que tuvimos en el Bitcoin. Fíjense, tenemos 21.000 millones, 13.000 millones, 12.000 millones. Miren en las últimas velas de acá. Tenemos 72.000 millones, 26.000 millones, 31.000 millones, 30.000 millones y todavía no llegamos a los precios que teníamos en ese momento. Miren en esta zona. 31.000 millones, 34.000 millones. O sea, en algunos casos hasta cuadruplicamos el volumen operado por día a comparación de este momento. Y la cantidad de Bitcoin no se duplicó. O sea, no es que hay el doble de Bitcoin ahora que había en este momento. Uy, un mosquito me está. Y acá podemos ver un poco lo que es la oferta y la demanda de este activo y entender y ver que en este momento cuando tuvimos este pico el volumen era 1 y en este momento el volumen lo que es ahora. Esto es muy interesante que lo veamos para poder entender también el efecto que tiene esta moneda y por qué sube y sube y sube. Hay un montón de cosas que se pueden hablar desde el lado fundamental. La nueva adquisición de parte de PayPal del Bitcoin que ahora se puede comercializar. Las cosas que está haciendo el JP Morgan también con el tema Bitcoin. Pero eso ya está en un montón de videos en YouTube y no me quiero meter ahora en eso. Básicamente les quería traer esto para que vean cómo fue el volumen en años anteriores, cómo es el volumen ahora y cómo se relaciona esto de la cantidad máxima que va a haber que son 21 millones con la cantidad que hay circulando actualmente que son unos 18 millones y medio de Bitcoin en el circulante. Vamos a hacer un breve análisis técnico como para cerrar a ver cómo estamos hoy en día en la parte técnica. Vamos con esto. Bien, acá estamos con el gráfico técnico del Bitcoin. Esto ya lo vimos un montón de veces es el famoso triángulo que está formando el Bitcoin. Máximos descendentes fíjense toda esta zona y mínimos ascendentes. Es un triángulo que está marcado en semanal por ende o acuérdense que el time frame más grande es el que predomina en el gráfico así que esta es la figura tan clásica que vimos alrededor de todos los análisis. Y fíjense como siempre cuando venimos en una tendencia alcista esto es clásico venimos en una tendencia alcista y el precio empieza a descongestionar en este triángulo y fíjense cómo quiebra con fuerza el triángulo al alza y no tiene ni una vela bajista en semanal ni una vela bajista en semanal vamos a hacer el conteo de manera más precisa tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 velas en semanal verdes y ninguna vela de indecisión fíjense que son todas velas consecutivas y ninguna es una vela martillo ninguna es una vela doji ni nada extraño son velas de decisión en semanal por ende el quiebre del triángulo está más que confirmado y el próximo target lo tenemos en la zona de acá de los 19.000 20.000 dólares si nos fijamos por parte del análisis técnico sin entrar en el tema fundamental todos sabemos que hay una figura un patrón que es el doble techo que es un patrón de continuación bajista doble techo y a partir de acá cae pero si nosotros empezamos a agregar todo el tema fundamental lo que vimos hace unos minutos el tema del volumen cuando el bitcoin llegó a esta zona y el volumen que tenemos a día de hoy que se comercializa por día el momentum que está teniendo ahora el bitcoin con la fuerza que está subiendo y un montón de cuestiones podemos prever de que ese máximo se pueda llegar a vulnerar pero desde el lado del análisis técnico no es lo mejor comprar cerca de una resistencia por ende de hecho de este análisis si nosotros hacemos un análisis de esto sin recomendación de nada claramente estamos viendo que el bitcoin no está en momento de compra porque estamos en una resistencia y una resistencia que es un nivel del precio el cual se considera caro por eso es una resistencia porque el precio reacciona a la baja porque es caro y el mercado lo vende en ese precio entonces estamos entendiendo y viendo que no es un momento para comprarlo que no quiere decir que no vaya a subir esto puede ser así quebrar al alza e irse a 50 mil dólares lo puede hacer pero en este análisis técnico que estamos haciendo no está para comprarlo estamos muy cerca de la resistencia entonces del lado del análisis técnico donde es el momento de comprar tenemos dos momentos cuando estamos cerca de una resistencia momento número uno reacciona a la baja y esperamos a que llegue al soporte podemos ya tanto trazar un retroceso de fibonacci para ver los niveles y comprar en alguno o si no esperara uno de los retrocesos o alguno de los soportes como puede ser el soporte que tenemos en esta zona llega a este soporte y compramos acá más o menos en los 12 mil dólares que me debe estar dando esta zona de precios o si quiebra el alza esperamos el throwback reconfirmación del mercado que esto ya no es caro y empieza a ser barato y empieza a salir al alza esta es una zona de compra esos son los dos niveles de compra cuando estamos cerca de una resistencia pero como les digo del lado del análisis técnico no estamos en un momento de compra porque estamos muy cerca de la resistencia ya no me voy a meter si vos tenés que comprar no tenés que comprar tenés que vender no tenés que vender eso ya lo van a determinar ustedes lo que estamos haciendo acá es un análisis obviamente lo podríamos analizar más de corto plazo pero este tipo de activos no me gusta analizarlo de corto plazo salvo que hagamos swing trading que en el caso del video de hoy lo hicimos y hicimos una demostración de cómo hacer swing trading y si podemos llegar a hacer un análisis sencillo y básico fíjense esto o sea yo analizo con fibonacci este tipo de activos también al igual que hago con el stock market y fíjense que nosotros podemos trazar acá un retroceso de fibonacci acá yo no lo tengo marcado pero acá tenemos el nivel del 23% que es donde frena el bitcoin y a partir de acá podemos trazar la extensión como hacemos en los activos de la bolsa común y corriente del mercado de valores y fíjense que estamos en el objetivo del 100% de fibonacci vamos a hacer así un poquito más despacio si lo vemos mejor acá tenemos el objetivo del 100% el cual dejó la última mecha en diario por ende podría ser este uno de los objetivos o podría irse ya a los 19.000 dólares que es el precio próximo que tenemos de resistencia y a partir de acá si formar un retroceso pero eso lo va a decir el mercado no lo podemos decir nosotros a priori estamos cerca de una resistencia así que tener mucho cuidado espero que les haya gustado el video de hoy si te gustó no te olvides de dejarte un me gusta una suscripción que de verdad me ayuda muchísimo activarte la campanita si youtube te avisa cada vez que subo un nuevo video y nos estaremos viendo en el video del sábado con el análisis recuerden estar en twitch que me pueden buscar como Agustín Natoli donde hacemos vivos todos los días tradeando en real así aprenden también si quieren hacer trading intradiaño los veo a todos ahí y también nos estamos viendo el día sábado con el análisis semanal un saludo para todos chau 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 chau